Ya a las 8 de la mañana con 34 minutos, la temperatura en 29 grados desde que arrancamos este espacio a las 6 de la mañana el termómetro ha estado variando entre los 28 y los 29 grados, el cielo permanece despejado, no hay pronóstico de precipitación y recuerde que nuestra máxima para hoy será sumamente calurosa, llegaremos hasta casi los 40 grados. A las 9 de la noche la temperatura en 29 grados, la calidad del aire desde muy temprano pintaba mala en casi todo el área metropolitana de Monterrey, incluso la tenemos como extremadamente mala en el municipio de Santa Catarina, todo esto debido a los vientos que estuvieron registrándose las primeras horas de este jueves que generaron esta situación. Tenemos por ejemplo actualmente ya en Santa Catarina la calidad del aire pinta como regular al igual que en San Nicolás, Escobedo se mantiene como buena y en el resto del área metropolitana la tenemos todavía mala. Temperaturas que van desde los 20 hasta los 28 grados, próximos días que es lo que tendremos, tendremos condiciones de cielo despejadas para el fin de semana, temperaturas cercanas a los 30 grados, por ejemplo mañana viernes arrancamos el fin de semana con una mínima de solo 15 grados, la máxima llegando a los 28. Sábado y domingo valores máximos de 29 y 30 grados, este ligero descenso en la temperatura se previene gracias a la llegada del frente frío 37 que estará inyectándonos su masa de aire frío y provocará justamente este descenso en el termómetro, estamos hablando de 10 grados de diferencia, pero como últimamente las temperaturas han sido bastante calurosas, pues nos quedamos con valores templados. Lunes y martes la siguiente semana poco a poco irá en ascenso la temperatura a valores de 32 hasta 34 grados y mínimas que también van a ascender a 18 grados. Rápidamente le muestro la imagen de satélite, le explico los sistemas que generan condiciones de inestabilidad en toda la mesa norte, estados del noroeste, norte y noreste del país, el día de hoy será un día ventoso para ellos debido a estos tres sistemas, tanto la novena tormenta invernal de la temporada como el frente frío número 37 y la línea seca que la tenemos localizada actualmente al noreste mexicano. Bueno, en combinación estos tres fenómenos provocan estos vientos fuertes en toda la mesa norte, además de posibilidad de chubascos para el estado de Sonora y Chihuahua y la posibilidad de caída de nieve y agua, nieve en las zonas montañosas también de Sonora y Chihuahua. El resto de la República Mexicana, debido a un sistema de alta presión, mantiene temperatura calurosa en gran parte del territorio mexicano, específicamente en los estados del noreste, oriente y sureste del país, además de ausencia en el pronóstico de lluvia. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.